Que se viene el bodeguero Que se viene el bodeguero La provincia de Mendoza Es testigo de tu esencia Cuna de enormes hazañas Y de sueños de grandeza La gente creció contigo Y que todo el mundo sepa Godoy Cruz, Antonio Somba Sos el fruto de tu tierra Gracias querido El Espresso Por todas las sensaciones Y todas las emociones Que nos hiciste pasar Viejo y glorioso El Espresso De corazón sin igual Es tu barra seguidora Que te alienta hasta el final Che 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 Bodegué, bodegué, bodeguero Bodegué, bodeguero